FUIMOS LLAMADOS Para vivir en su palabra Son tan amables por favor Vamos al libro de Éxodo capítulo número 2 Hemos titulado el sermón de esta mañana El Dios que responde Libro de Éxodo capítulo número 2 Déjeme introducir el sermón diciendo Yo creo que la visión de la vida Está directamente dependiente A la manera como nosotros nos relacionamos con Dios Déjeme tratar de explicar esa frase Lo que yo creo acerca de Dios Y la manera como yo tomo en cuenta lo que Dios es Eso definirá eventualmente la visión de mi vida Voy a repetir esa frase Lo que yo creo acerca de Dios Y la manera como yo tomo en cuenta eso Definitivamente eso va a definir la visión de mi vida Por ejemplo, si yo creo que Dios es más o menos como un Santa Claus Alguien de edad avanzada Que no puede valerse por sí mismo Que le da dificultad incluso Pararse de una silla y caminar Entonces mi vida va a reflejar Un alto grado de compasión Hacia alguien así Yo veré a Dios Como alguien A quien yo agradezco en tiempo de Navidad Y de quien yo me compadezco el resto del año Pero si mi visión de Dios es Que yo creo que Dios es el Rey soberano del Universo Un Dios que creó los cielos y la tierra Quien llama las cosas que no son Como si fueses Que aún el viento y el mar le obedecen Entonces mi vida va a reflejar No un grado de compasión a un Dios así Sino un grado de adoración Yo veré a Dios Como alguien de quien dependo Los 365 días del año Yo veré a Dios como alguien A quien tengo que temer Cada segundo de mi vida Por eso decimos Lo que yo creo acerca de Dios Y la manera como yo tomo en cuenta eso Eso va eventualmente a definir La visión de la vida Eso se aplica a todas las circunstancias De la vida Por ejemplo Si me va bien Entonces con esa visión Que yo tengo de Dios Yo seré agradecido a Dios Porque yo sé que viene de Él Cuando las cosas no me salen tan bien Por causa de esa visión de Dios Entonces yo voy a confiarle Porque yo sé que Él está en control De todas las cosas Dios es como el sol del universo De nuestras vidas Todo en mí gira alrededor de lo que Él es Dios debe ser nuestro marco de referencia Para cada pensamiento que abrigamos Dios debe ser nuestro marco de referencia Para cada emoción que experimentamos Dios debe ser nuestro marco de referencia Para cada resolución que emprendamos Seremos más sabios En la medida en que aprendamos a conocer Y a considerar la realidad de Dios En cada una de nuestras circunstancias Es una verdad universal Que se aplica a toda persona en general Ahora en el caso específico De nosotros los creyentes Eso es justamente la razón Por la cual necesitamos fe La fe nos ayuda a entender más a Dios Pero sobre todo La fe nos ayuda a tomar en Dios A Dios en cuenta En la manera en que vivimos La fe nos impulsa en cada circunstancia Para que podamos tener en cuenta a Dios Y eso en realidad es esencialmente La manera como adoramos a ese Dios Hebreos 11.6 dice Porque sin fe no solamente es difícil No solamente es complicado Sin fe es imposible agradar a Dios Es realmente imposible Esa también es la razón por la cual Nosotros estudiamos su palabra Porque Dios se revela de una manera especial En su palabra Y porque aún en esa misma palabra Dios nos ha dejado ejemplo De otros creyentes De cómo ellos exhibieron esta realidad En sus vidas De tal manera que nosotros podamos ver Y aprender de su ejemplo Cómo ellos se relacionaban con ese Dios Y con eso en mente Con esa introducción Yo he querido traer a su consideración En esta mañana Uno de los momentos más destacados En la historia del pueblo de Israel Cuando aún ellos estaban En la tierra de Egipto Y esta es la historia Este momento específico Que se registra aquí En Éxodo capítulo número 2 Si son tan amables Yo quiero que leamos juntos ahora Éxodo capítulo 2 Versos 23 al 25 Y aconteció que pasado mucho tiempo Murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel Gemían a causa de la servidumbre Y clamaron Y su clamor A causa de su servidumbre Subió a Dios Oyó Dios su gemido Y se acordó Dios de su pacto Con Abraham, Isaac y Jacob Y miró Dios a los hijos de Israel Y Dios los tuvo en cuenta Aunque hace más de 3500 años Que estos versículos fueron escritos Todavía nos hablan con gran intensidad Todavía hoy Nosotros al exponernos a esta palabra Podemos ser bendecidos por la gracia de Dios Mi intención entonces Es que podamos examinar junto Varias cosas aquí Cuáles fueron los hechos específicos Que estaban aconteciendo en este momento Segundo La manera como el pueblo de Israel Procedió ante tales circunstancias Y finalmente Y sobre todo Cómo Dios Se manifestó Entre ellos Entonces este es el bosqueo Que voy a seguir Para la exposición de nuestro texto hoy Primero ¿Qué fue lo que sucedió? Segundo ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Tercero ¿Qué hizo Dios? Y finalmente Y a manera de aplicación ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Vamos a nuestro primer punto entonces ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno hay un poco de historia aquí Recuerden Que en el primer capítulo Del libro de Éxodo Se nos habla De un cambio muy grande De la situación de los israelitas En Egipto Durante los siglos después De la muerte de José Esta es la idea En el capítulo 50 Es el último capítulo Del libro de Génesis Allí se cierra el Génesis Con varios acontecimientos importantes Por ejemplo Muere su padre Jacob Aquel señor de edad De fe Que fue llevado allá Que había perdido contacto Con José Ahora muere Y es enterrado En la tierra de Canaán De su origen Donde él procedió Algo más que se habla En Génesis 50 Es que José Y sus hermanos Después que ellos fueron Y enterraron a su papá José le garantiza Su perdón A sus hermanos Ahora que el padre no está Ellos regresan Con sus familias Y se quedan en Egipto También en Génesis 50 Muere José A la edad de 110 años Entonces sus hermanos Ahora quedan sin José Con sus familias En la tierra de Egipto Termina el libro de Génesis Ahora vamos al libro de Éxodo Y entre una cosa y la otra Se cumplen tres siglos y medio de historia Entre Génesis capítulo 50 Verso 26 Que es el último versículo Ese capítulo Y Éxodo capítulo 1 Verso 1 Quizás en su Biblia Es solo una línea Quizás es solo una página Pero son 400 años de historia Y esto es importante entenderlo Que pasó durante ese tiempo Bueno aquí está la transición Algunos dicen que en el libro de Éxodo Nada se comienza Nada se termina Que en efecto es una continuación De la historia del libro de Génesis Miren la explicación Éxodo capítulo 1 Miren conmigo Como el autor divino Va resumiendo la historia Éxodo capítulo 1 Voy a leer versos 5 al 7 Todas las personas Que descendieron de Jacob Fueron 70 almas Pero José estaba allá en Egipto Y murió José Y todos sus hermanos Y toda aquella generación Pero los hijos de Israel Fueron fecundos Y aumentaron mucho Y se multiplicaron Y llegaron a ser poderosos En gran manera Y la tierra Y la tierra Se llenó De ellos Dice el texto Murió Jacob Su padre Murió José Murieron los hermanos de José Y seguían las generaciones Y dice Que el pueblo se multiplicó ¿Qué tanto crecieron? Bueno aquí Se nos dice Que los que llegaron Inicialmente Con Jacob Directamente descendiente Cuando se armó El lío del sueño Y el hambre Fueron 70 Y el registro bíblico Dice Que cuando ellos salieron De Egipto A la tierra prometida Solo hombres De edad militar Eran 600 mil Sin contar Las mujeres Sin contar Los niños Sin contar Jóvenes varones Menos de 20 años Los estudiosos De la historia bíblica Creen Que en aquel momento Eran 2 millones y medio De personas Entonces Llegaron 70 Van a salir 2 millones y medio Yo no creo Que nadie Va a poner en dudas Que fue un pueblo Fecundo Se multiplicaron Había mucha gente Todo está muy bonito Todo está creciendo Hasta que leemos Una de las declaraciones Más adversas En el momento histórico Que estamos considerando Aquí mismo En Éxodo capítulo 1 El verso 8 Dice así Se levantó Sobre Egipto Un nuevo rey Que no Había Conocido A José Y eso parece Muy sencillo Pero honestamente En la historia bíblica Esto es algo Perturbador Esto es algo Chocante No había Conocido a José Déjenme tratar De ponérselo En dominicano Lo que eso quiere decir Quiere decir Que este individuo Nuevo Él no sabía Que hubo otro rey Hace un tiempo Que tuvo un sueño Rarísimo De siete vacas gordas Y siete vacas flacas Y que Dios Y que Dios usó A José Para resolver Ese lío No Él no sabía Nada O sea Que Este individuo No sabía Que José Fue El administrador General De uno De los proyectos Económicos Más existosos De la historia Literalmente José Y su administración Evitó Que las economías De muchas naciones Colapsaran Él no sabía eso No Él no sabía Nada de eso Y donde estaba Este individuo No había nacido Porque hace Cuatrocientos años De eso Pero entonces Si él no Había conocido De José Entonces Tampoco Él iba a entender Que hacía Este pueblo Tan grande Allí Exactamente Ese era el problema Y fue Un gran problema No le gustó A este nuevo rey Toda esta gente Y las implicaciones No se hicieron Esperar Los nuevos gobernantes De Egipto Ellos empezaron A ver El pueblo de Israel Como una gran amenaza ¿Quiénes ustedes Ver La dimensión De la amenaza Que esto representaba? Miren aquí conmigo Éxodo capítulo 1 Voy a leer Desde el verso 9 Al 14 Y dijo a su pueblo He aquí El pueblo De los hijos De Israel Es más numeroso Este es el nuevo rey Hablando Y más fuerte Que nosotros Verso 10 Procedamos Pues Astutamente Con él No sea Que se multiplique Y en caso Y en caso De guerra Se una también Con los que nos odian Y pelee Contra nosotros Y se vaya De la tierra Entonces Pusieron sobre ellos Capataces Para oprimirlos Con duros Trabajos Y edificaron Para faraón Las ciudades De almacenaje Pitón y Ramsés Pero cuanto más Los oprimían Más se multiplicaban Y más se extendían De manera Que los egipcios Llegaron a temer A los hijos De Israel Los egipcios Pues Obligaron A los hijos De Israel A trabajar Duramente Y si hay una expresión Que recoge La idea De lo que estaba Pasando allí Dice el verso 14 Le amargaron La vida Usted puede imaginarse Lo que una sentencia Así simboliza Le amargaron La vida Con dura Servidumbre En hacer Barro Y ladrillos Y en toda clase De trabajo Del campo Todos Sus trabajos Se los imponían Con rigor Así que Llegó este nuevo rey Se acabó La luna de miel Del pueblo De Israel Déjenme decirle Empezando su gobierno Arrancando Si fuéramos En la sociedad Actual Dijéramos En los primeros 100 días De gobierno Oigan las resoluciones Que este hombre tomó Uno Esclavizar A los israelitas Colocando Amos despiadados Sobre ellos Segundo Ordenó A las parteras A las mujeres Que asistían Las mujeres hebreas Cuando daban a luz Ordenó A las parteras Matar A todos Los niños Varones Al momento De nacimiento El plan Le falló Y vino Otra resolución Mandó A echar Por el río A todo Hijo Varón Que naciera Es decir Él dijo Esto se va a acabar Vamos a tratar De eliminar Esto Entonces ¿Cuál era La situación? El pueblo De israel Empezó A experimentar Una de las Aflicciones Más Grandes En el curso De su historia Había una Gran opresión Había una Gran persecución Sobre ellos Y eso resume En esencia Lo que estaba Sucediendo Ahora en segundo lugar ¿Qué hizo El pueblo De israel? ¿Cómo manejó Este asunto? Bueno aquí está Nuestro texto Entonces Éxodo capítulo 2 Verso 23 Vamos a ver Cómo este pueblo Respondió A todo esto Y aconteció Que pasado Mucho tiempo Murió El rey De Egipto Y los hijos De israel Gemían A causa De la servidumbre Y clamaron Y su clamor A causa De su servidumbre Subió A Dios Déjenme refrescar Algunas cosas Importantes Recuerden Este pueblo De israel Ha estado En la tierra De egipto Por casi 400 años No hay Registro Bíblico De ningún Profeta Que haya hablado Al pueblo Durante ese tiempo No hay Registro De ninguna Escritura Transmitida Por abraham A las siguientes Generaciones Acerca del Trato de dios Con ellos En otras palabras Lo que eso quiere decir Es esta gente En la aflicción No podían decir En su casa Bueno muchachos Vamos a hacer un Devocional ahora Tomen su biblia Cada uno ¿Cuál biblia? Moisés Va a escribir El Pentateuco Los primeros cinco libros Y acaba de nacer Moisés De hecho Hay que salvar A Moisés Y no se lo llevan Moisés Está nadando En un río Mientras todas Estas cosas Están pasando Vamos a tener Que esperar 40 años Que Moisés Se eduque Y como estaba Un poquito Orgulloso 40 años Más En el desierto A ver Si ya está Listo Para hacer Esto O sea No hay Escrito No hay Nada Lo que se cree Que había una Tradición Oral En las familias Los padres Contaban A sus hijos Acerca de las Cosas que habían Pasado Hablaban de un Tal Abraham Hablaban de Isaac De Jacob Hablaban aún De un tal José Y la realidad Es Que posiblemente Esas palabras Lucían muy lejanas Esos cuentos Lucían muy lejos Para usted entender Qué tan lejos Podían ser Déjenme poner un ejemplo Aquí Déjenme hacer un ejercicio Aquí con ustedes Piense Usted Cada uno En alguno De sus antepasados Hace 400 años A ver Estamos hablando Del año 1617 1617 Qué sabe usted De su tío De su abuelo O del amigo Del abuelo Del 1617 Cuando a usted Le cuentan Algo de allá Cómo usted se siente Eso era De la historia Así decimos Nosotros Bueno Duarte Fue en este día Y cuando se celebra Su día Uno se va a la playa O sea que No hay mucha Conexión ¿Cuál es el punto De esto aquí? Ellos están En un problema Y van a tener Que empezar A depender De un Dios Del cual A pena Ellos han Escuchado Del cual No tienen Ninguna escritura Como nosotros Ellos van a tener Que depender De un Dios Con el cual No han tenido Ninguna experiencia Personal Así que Aquí está El pueblo De Israel Esclavos De un rey Que los odia Que trata De echarlos Fuera Como un pueblo Matando a todos Sus niños Y aquí están Ellos Teniendo que confiar En un Dios Que conocen De lejos ¿Qué hizo Esta gente? Déjenme solamente De manera muy rápida Llamar la atención A tres cosas Que el texto Menciona Con relación Al pueblo De Israel Dice El verso 23 Que los hijos De Israel Gemían A causa De su servidumbre Lo primero Que dice Que ellos Gemieron Eso es Más o menos Que ellos Se quejaban Internamente Todos nosotros Hemos pasado Por ahí Hay situaciones Muy duras Hay situaciones Muy difíciles Son cosas Que uno No puede Soportar Y nosotros Expresamos Esa frustración Ese dolor Ese disgusto Esa queja De alguna manera La expresamos Eso es lo que Llamamos El primer Escalón En respuesta Y ahí Es el lugar Donde muchas veces Nos quedamos Pero yo quiero Llamar la atención Que nada Va a cambiar Porque usted Se queje Nada Va a cambiar Si solo gime Hay que seguir Hacia adelante El pueblo Hizo algo más Esto es interesante Entonces aquí En el verso 23 Dice Los hijos de Israel Gemían A causa De la servidumbre Y clamaron Pero eso es una palabra Muy diferente En el hebreo Que es Clamaron La situación Estaba tan complicada Que ellos No solo Gimieron Y se quejaron Ellos Clamaron Cuando usted Se queja O gime Es algo pasivo Cuando usted Clama Ya usted Entra en acción Es una respuesta Activa Ellos Ellos Tenían Una amenaza Tenían Un dolor Una opresión Unieron Fuerzas Esa es la idea Juntos Ahora Ellos estaban Unidos Por una causa Y ellos Claman En respuesta A su situación Clamar Es una respuesta Activa Quiere llamar La atención A la causa Del problema Y también Buscando Una respuesta Eso es otro escalón Nosotros también Hemos estado Ahí Clamamos En situaciones Que están Fuera de control Y lo único Que podemos hacer Es desahogar El dolor La frustración Con otro De hecho A veces A Dios Clamamos así El punto es Que esto tampoco Fue el final Del asunto Existe otro escalón Más Y el pueblo De Israel Lo agotó Dice ahí En el verso 23 Que gemían A causa De su servidumbre Y clamaron Y dice Y su clamor A causa De su servidumbre Subió a Dios En verdad La traducción Aquí Al español Incluso al inglés No ayuda mucho Para entender Lo que pasó En el original En el hebreo Lo que dice Es Que ellos Clamaron A Dios Por ayuda Eso es Específicamente La traducción Clamaron A Dios Por ayuda Clamar No va Necesariamente A cambiar La situación Los Israelitas Clamaron Pero fue Un clamor Especial Ellos Clamaron A Dios Por ayuda Y fue Un clamor Específico Fue Fue Un clamor Directo Fue Un clamor Intencional No fue Un simple Clamor Fue Un clamor Por ayuda Nosotros podemos Gemir Quejarnos Clamar Incluso Clamar A Dios Pero hay Una distinción Con lo que Ellos Hicieron Hay una Gran distinción Cuando uno Clama Por clamar A Dios Uno dice Yo sé Que hay un Dios Y yo sé Que ese Dios Es poderoso Pero cuando Yo clamo A Dios Por ayuda Yo estoy Diciendo Que además De yo Creer Que es Poderoso Yo estoy Diciendo Él está Dispuesto Él quiere Y Él ha Prometido Hacer algo Son Diferentes Niveles Es creer Que Dios Seguramente Nos ayudará Ellos Clamaron A Dios Por ayuda Eso demostró Algo interesante Recuerden Este pueblo No había tenido Tanta cercanía Con ese Dios Ellos no tenían La palabra Escrita Ellos no sabían En esencia Cuáles eran Las promesas Y aún así A pesar de No conocerlo Tan íntimamente Como sus antecesores Ellos creían En las promesas De Dios Ellos creían En los planes De Dios Ellos creían En los propósitos De Dios Y ellos Confiaron En una de las Aflicciones Más grandes De la historia De este pueblo Ellos confiaron Que Dios Estaba atento A la situación Entonces Ese es el punto No había De inicio En medio De nuestras Aflicciones Nuestro deber Nuestro deber No es lamentarnos Nuestro deber No es ni siquiera Aclamar Simplemente Nuestro deber Es clamar A Dios Por ayuda Creyendo Que Dios Actuará Creyendo Que Dios Actuará La pregunta Es ¿Y dónde Estaba Dios La pregunta Es ¿Y dónde Estaba Dios Con relación A su Pueblo Sabía Dios Lo que Estaba Pasando Estaba Dios De vacaciones ¿Dónde Estaba Dios Le Interesaba A Dios Algo De eso Esas son Las preguntas Que nosotros Hacemos Cuando estamos En medio De sufrimiento Estos son Los clamores Que también Nosotros Experimentamos Cuando estamos En agonía Y yo quisiera Examinar Entonces Los próximos Versículos Para entender La manera Como Dios Actuó ¿Qué hizo Dios? Dice Éxodo 2 24 y 25 Oyó Dios Su gemido Se acordó Dios De su pacto Con Abraham Isaac Y Jacob Y miró Dios A los hijos De Israel Y Dios Los tuvo En cuenta Estos dos Versículos Son 15 Palabras En el hebreo En el idioma Original Y en esos Dos versículos La palabra Dios Se repite Cuatro Veces Es interesante En todo Éxodo 1 y 2 Escasamente El nombre De Dios Aparece Y ahora aquí Dos versículos Cuatro Veces Es interesante Que el nombre Que se usa Aquí para Dios Es Elohim Y el significado Es el creador Todopoderoso Piénsenlo esto En medio del gemido En medio de su clamor Dios respondió El Dios creador De todo el universo El Dios El Dios que conoce Todo El Dios que crea Todas las cosas El Dios que está En todas partes En todo momento Cuatro veces Aquí aparece Es un juego Es un juego de palabras En el hebreo Donde se menciona Dios Con una acción Dios escuchó Dios recordó Dios miró Dios lo tuvo En cuenta Todo eso Resume la manera Como Dios Respondió A la situación Déjenme examinar Uno a uno Esto porque es importante Dice Y oyó Dios El gemido Dios Escuchó Decir que Dios Escuchó Significa Que Dios Respondió En base A lo que ellos Clamaron Es una respuesta Respuesta Activa De parte De Dios Amados hermanos Escuchen Esto Dios Siempre Nos escucha Dios Siempre Nos escucha Dice el salmo 34 Verso 17 Claman Los justos Y el Señor Los oye Y los Libra De todas Sus angustias Nosotros vivimos En una generación Donde la vida Es muy rápida Y a veces Experimentamos Esa frustración De que nadie Nos escucha Nadie Nos atiende Nadie Tiene tiempo Para uno Y uno siente Como si a uno No le interesa A nadie A veces Nos quejamos Con los cónyuges Con los hijos Los familiares Los pastores Los hermanos Quien sea Porque estamos En una necesidad Y parece ser Como que nadie Nos escucha La pregunta es Y Dios Y Dios Dios Siempre Nos oye Siempre Nos oye Dice el salmo 3 Verso 4 Con mi voz Clamé al Señor Y que paso Y el me respondió Desde su santo monte Salmo 17 Verso 6 Yo he invocado Yo te he invocado Dios Porque tú Me responderás Inclina A mí tu oído Escucha Mi palabra Y dice el salmo 116 Verso 1 Amo Al Señor ¿Por qué? Porque oye Mi voz Y mis súplicas Nosotros Adoramos A un Dios Que responde Porque un Dios Que escucha Dios Nunca Estará Tan ocupado Que no pueda Poner atención A nuestro caso Dios Nunca Estará Tan lejos Que no nos Pueda oír Nuestro Nuestro Dios Es un Dios Que escucha Hay algo más Que dice Dice aquí El texto Oyó Dios Su gemido Y se acordó Dios De su pacto Con Abraham Y Saab Y Jacob Dios Recuerda Dios Se acordó Decir que Dios Se acordó Significa Que Él Responde En base A lo que Ha prometido Es una Respuesta Activa De parte De Dios ¿Qué recuerda Dios? Dios recuerda Todo Pero muy Especialmente Sus promesas Sus Promesas Es interesante Dios Había prometido Abraham Que le daría Un pueblo De muchas Generaciones Un pueblo Grande Lo llevó A una edad Avanzada Y le dijo Mira Como las Arenas del mar Como las Estrellas del cielo Así es Y esa promesa Se la repitió A Isaac Esa promesa La siguió En Jacob Y la siguió A todos Sus descendientes Entonces la pregunta ¿Y qué pasa aquí Ahora? Dios Se acordó De sus promesas Es interesante Que cuando Dios Dio este pacto A Abraham Esta promesa Ya esta situación Que ellos Estaban experimentando Ahora en Egipto Estaba contemplada Miren conmigo En Génesis Capítulo 15 Por favor Si son tan amables Y Dios Dijo Abraham Ten por cierto Ten por cierto Que tus descendientes Serán extranjeros En una tierra Que no es suya Donde serán Donde serán Esclavizados Y oprimidos Cuatrocientos años Exactamente el tiempo Que este pueblo Tenía Mas yo También Juzgaré A la nación A la cual Servirán Y después Saldrán De allí Con grandes Riquezas Esto es Impresionante La situación En Egipto No era un evento Inesperado Para Dios Dios Lo había Puesto Dios No fue tomado De prevenido Con esta mala Noticia Dios Lo había Planeado Siglos Antes Ya Dios Había planificado Su liberación Y esa promesa Estaba al punto De cumplirse Dios Hizo esa promesa Dios Tenía que recordarla Porque Dios No se olvida De su pueblo Y a nosotros Que promesas Ha hecho Dios En las cuales Estamos nosotros Dice Mateo Capítulo 24 Verso 14 Y este evangelio Del reino Se predicará En todo el mundo Como testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Nosotros Como iglesia Entonces Estamos envueltos En esta promesa Todavía Esa es una promesa De cumplimiento Futuro Nosotros Somos parte Del reino Nosotros Participamos Nosotros Evidenciamos Todo eso Habrá de cumplirse Porque Dios Recuerda Sus promesas En el capítulo 49 De Isaías No tienen que buscarlo El profeta Representa En un momento Los temores Del pueblo De Israel Que habían sido Exiliados De allí Como si Eso se había olvidado Dice Isaías 49 14 Pero Sion Dijo El Señor Me ha abandonado Sion Dijo El Señor Se ha olvidado De mí ¿Y cuál fue La respuesta De Dios A ese profeta Inspirado De Isaías 49 Versos 15 Y 16 ¿Puede una mujer Olvidar a su niño De pecho? Sin compadecerse Del hijo De sus entrañas Aunque ella Se olvidara Yo nunca Me olvidaré De ti He aquí En las palmas De mis manos Te he grabado Tus muros Están Constantemente Delante De mí ¿Ha visto Usted Cuando una persona Quiere recordar Algo importante Y pone un papelito Y lo pone En el espejo Del baño Lo ponen Hasta en el guía Del coche Lo ponen Donde sea Nosotros estamos En las palmas De Dios Dios Nunca Se olvidará De nosotros Hay momentos En que esas promesas De Dios Pueden sufrir Amenazas Pero no importa La oposición Que haya Cuando Dios Ha declarado Algo Por fidelidad A su nombre Y por fidelidad A sus hijos Él siempre Lo cumplirá Dios Siempre Lo hace No hay Nada Ni nadie Que pueda Impedir Los planes De Dios Para con su pueblo Cuando el apóstol Pablo Recordaba Esa gran Realidad Él traía Esta doxología Una de las doxologías Más hermosas De toda la Biblia Dice Romanos Capítulo 8 Verso 37 Pero en estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó ¿Por qué? Porque yo estoy convencido Dice él No es un asunto De laboratorio De prueba y error A ver si se cumple o no Yo estoy convencido ¿De qué? De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni lo presente Ni lo porvenir Ni los poderes Ni lo alto Ni lo profundo Y por si acaso Se me olvida algo Ni ninguna Otra cosa Creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Dios Recuerda Sus promesas Pero hay algo más Que dice el texto Dios Escuchó Oyó Su gemido Dios se acordó De su pacto Dice el versículo 25 Y miró Dios A los hijos de Israel Dios miró A los israelitas Es interesante Que todo esto Está sucediendo Y Dios Está mirando Dios miró Cuando sometieron A labores Inhumanas A sus hijos Dios estaba Allí Observando En la esclavitud Bajo Lo que ellos Estaban sufriendo Dios estaba Allí Cuando alguno De sus hijos Fueron asesinados Dios estaba Allí Aún Observando La opresión Que había De venir Una de las Cosas Que los enemigos Del pueblo De Dios Y aún Satanás Mismo Intenta Hacer Es decir Dios se olvidó De ti Dios no Mira Estás solo Estás acabado Olvídate De eso Dios No está ahí El salmista En el salmo 94 7 Y dicen El Señor No lo ve Ni hace caso El Dios De Jacob Y cuál Es la respuesta Haced caso Torpes Del pueblo Necios Dice el salmista Cuando entenderés El que hizo El oído No oirá El que dio Forma al ojo No verá No hay Una sola Cosa Que suceda A los hijos De Dios Que escape A la presencia De Dios Dios Lo mira Todo Todo Hace unos años En los Estados Unidos Sucedió algo En el estado De New York Muy interesante En un establecimiento De hamburguesas Muy popular En los Estados Unidos Un día Pasada la medianoche Se crea A las 2 de la madrugada Hubo un asalto En el lugar Personas intentaron Robar el sitio Habían unos empleados Allí Se negaron A entregar el dinero Era la producción De todo el día El punto es Que la persona Mató a los empleados Robó el dinero Y se fue En menos de 72 horas La policía Federal Y estatal De New York Lograron encontrar La persona Y lograron Apresar la persona Y el caso Entró entonces En algo judicial Los expertos En seguridad Entonces Entraron en un debate De cómo lograron Hacer eso Y la sugerencia Y la sugerencia Es que El gobierno federal Sobre todo En los Estados Unidos Dispone de satélites Allá arriba Que están grabando Continuamente Sitios específicos 24 horas Al día Y que esos satélites Tienen capacidad De acercarse A los sitios Donde pueden ellos Tener Hasta Sonidos De los lugares Donde pueden Identificar Documentos Que alguien Porta en su mano Y son capaces De llevar La información A un grado De detalle Tal Que pueden ver Los rostros De la gente Con tal Precisión Que pueden Buscarlo Y apresarlo Yo no sé Si eso es verdad Pero el punto es Y Dios Y el satélite De Dios Dios No solamente Mira lo que pasa Dios puede ver Las intenciones Del corazón Dios Conoce Lo que está Pasando Dice Jeremías 23 24 ¿Podrá Alguno Esconderse En Encondiste De modo Que yo No lo Vea Declara El Señor No lleno Yo los cielos Y la tierra Declara El Señor Habrá Algo Que Dios No pueda Ver No importa Los sufrimientos A los cuales Estemos Sometidos Dios Está Mirando Dios Está Ahí Dios Sabe Lo que Está Pasando Pero hay algo Más Que dice Con relación A Dios El texto Miró Dios A los Hijos De Israel Y dice Y Dios Los tuvo En cuenta Esta cláusula Final Es la más Importante Y de hecho Posiblemente Es la parte Del texto Más difícil De traducir Los traductores Ingleses Han luchado Mucho Con esta frase Tratando De ver Exactamente Cómo van A traducir Lo que dice El hebreo En español En español Por ejemplo Algunas versiones Dicen que Dios Se preocupó Por su pueblo Algunas traducciones Dicen Dios Se dio cuenta De su condición Algunas dice Dios Los reconoció Y cada versión Trata Enfáticamente De llegar Al punto Que es exactamente Lo que Dios Está diciendo Ahí Dios Escuchó Su clamor Dios Recordó Su pacto Dios Miró Lo que sea Y dice Que Dios Hizo algo Más Nuestra versión Dice Dios Los tuvo En cuenta La versión Del original Es esta Dios Se puso En acción Yo no sé Exactamente La palabra El punto Es Que cuando Dios Escuchó Y recordó Su promesa Y miró Dios No se quedó Sentado Dios Respondió Dios Respondió Reconoció Aquello Que estaba allí Un texto Paralelo Que nos ayuda A tratar De interpretar Esto mejor Está en Éxodo También Dice Éxodo Capítulo 3 Verso 7 Solo lo voy a leer Y el Señor Dijo Ciertamente He visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he escuchado Su clamor A causa De sus capataces Pues Yo estoy Consciente De sus sufrimientos Así traduce Nuestra versión La misma palabra Es como si Dios Dijera Yo estoy En control De esto Yo sé Lo que está Pasando Voy a hacer Algo Yo sé Su dolor Yo conozco Su sufrimiento Yo sé Su pérdida Yo cuido De ellos Son importantes Para mí Dios Está En control Dios Es el rey Soberano Del universo Que tanto Sabía Dios Del caso Y conocía Dios Aún De nosotros Bueno Dios Conocía Muy bien La debilidad De este pueblo Dios Sabía Dios Sabe Con sus hijos Que hay situaciones Que a menos Que él intervenga Y haga algo Nosotros Vamos a estar En problemas El salmista Lo pone En estas palabras Dice el salmo 103 Verso 14 Porque él Sabe De que Estamos Hechos Él se Acuerda De que Somos Solo Polvo Dios Conoce La situación De su pueblo Su condición Es más Dios Conoce Sus fracasos Dios Conoce Sus pecados Este era un Pueblo Que a pesar De todo Lo que Dios Hizo Con ellos En un Principio Ellos Adoraron Otros Dioses Ellos Negaron A este Dios Dios Lo conocía Dios Sabía Todo eso Estaba Calculado Se equivocó Dios Al elegirlos Como pueblo Pensó Dios Bueno yo pensaba Que iba a ser mejor Y ahora no se me dio No En ninguna manera Escuchen lo que dice Isaías 46 Con relación a la manera Como Dios procede Dice Isaías 46 Verso 9 al 10 Acordaos De las cosas anteriores Ya pasadas Porque yo soy Dios Y no hay otro Yo soy Dios Y no hay ninguno Como yo Que yo declaro El fin Desde el principio Y desde la antigüedad Lo que no ha sido hecho Y yo digo Mi propósito Será establecido Y todo lo que quiero Realizaré Así habla nuestro Dios Él conoce Nuestras Luchas Conoce Nuestras Indecisiones Conoce Nuestros temores Conoce Nuestros pecados Y aún así Somos Sus hijos Por causa De Jesús Dios Conocía Todo eso Hay algo más Que Dios tenía en cuenta El poder Del enemigo Dios calculó Sus cosas muy bien Y aún hoy Si esa aflicción Es por causa De una enfermedad O por un estado Opresivo O sea un enemigo Real O es el enemigo De nuestras almas Dios conoce Sus fuerzas Dios conoce Los planes De Satanás Sus tácticas Sus artimañas Dios conoce Sus engaños Él sabe Lo que harán Mañana Él sabe Si esa enfermedad Avanzará Dios sabe Cuando los ladrones Planean robar Dios Sabe Cuando Satanás Está tentando A uno de los suyos Dios Lo sabe todo Hebreos 4.13 Dice No hay cosa creada Oculta a su vista Sino que Todas las cosas Están al descubierto Y desnudas Ante los ojos De aquel A quien tenemos Que dar cuenta Él ve Conoce sus acciones Conoce sus corazones Conoce su poder Dios sabe Cuando el enemigo Ataca Dios sabe Donde limitarlo Donde parar El asunto Pero hay algo más Que Dios Estaba consciente Lleve sus planes Para con su pueblo Dios Ha establecido Un plan Piensen En los israelitas En esta situación Específica Que ellos Ya Dios Había planificado Dios Ya había dado A Moisés Mientras Todo esto Estamos estudiando Aquí en Éxodo Posiblemente Moisés Esté bollando En el río Para que no lo mate Y ya Dios Tiene eso Y ya Dios Sabe Que es la hija De Faraón Que lo va a recoger En el río Y ya Dios Sabe Que Moisés Va a recibir Una de las mejores Educaciones De su tiempo En la corte Del Faraón Ya Dios Ya Dios Sabe Que Él pondrá En el corazón De Moisés Un corazón Inclinado Hacia su gente Hacia su pueblo Dios Sabe Que Moisés Va a tener Algunos problemitas De orgullo Y va a haber Que mandarlo 40 años A cuidar Vaca En el desierto Para hacerlo Un poco Más humilde Y usable Dios Tiene un plan Y muy pronto Ese plan Se va a cumplir Aquí está El pueblo De Israel Y miendo Clamando Ayuda Pero hace rato Que Dios Tiene Un plan Para ellos Y muy pronto Dios Va a iniciar Esa liberación Aquí Dios También Conoce Nuestra situación Dios También Tiene un plan Para nosotros Dice Jeremías 29 11 Escuchen Uno de los textos Más hermosos Que hay en la vida Jeremías 29 11 Porque yo sé Dice Dios Los planes Que tengo Para vosotros Declara El Señor Planes De bienestar No de calamidad Para daros Un futuro Y una Esperanza Dios sabe Cómo nos va A dirigir Dios sabe Cómo nos sacará De esta aflicción Dios está Tomando en cuenta Nuestra situación Presente Dios sabe Cuáles son los pasos Que dará Para guiarnos Dios Dios Tiene un plan Para cada uno De sus hijos Y así Como en el pueblo De Israel Mientras estaban En aflicción En Egipto También a nosotros Ya Dios Ha determinado Lo que será De nosotros En la mañana Pregunta ¿Qué aprendemos Nosotros De aquí Cómo esto Puede ayudarnos Hoy En la situación Que Dios Nos haya colocado Nosotros decíamos Al principio En la introducción Lo que yo creo Acerca de Dios Y la manera Como yo tomo En cuenta Esas cosas Eso va Eventualmente A definir La visión De mi vida Cómo Esto De Dios Puede aplicarse A mí Yo no sé Cuáles son Tus sufrimientos Yo no sé Qué situaciones Estarán provocando Hoy en día Que tú estés Clamando Por ayuda A Dios No sé Si es Un problema De salud No sé Si es Un problema Económico No sé Si es Un problema En tu relación No sé Si es Un problema En tu trabajo No sé La pregunta Mía es ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Con este Dios Que se revela Aquí? Lo primero Es Dios Siempre Te escucha Dios Escucha Cada palabra Que tú pronuncias Cada suspiro Dios oye Dios está atento En segundo lugar Dios recuerda Dios recuerda Sus promesas A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Dios no se ha olvidado De eso Algo más Dios te ve Dios está observando Cada aspecto Cada detalle Cada circunstancia Dios sabe Lo que va atrás Dios sabe Lo que viene En adelante Dios sabe Las amenazas Dios sabe Los peligros Dios está en control Pero hay algo más Dios lo tomará Dios lo tomará En cuenta Dios lo tomará En cuenta A pesar De tus debilidades A pesar De nuestra incredulidad A pesar De nuestras limitaciones Dios tiene un plan Y Él lo llevará A cabo Entonces Nosotros debemos Perseverar Nosotros debemos Avanzar Hoy Quizás No es el momento Para tratar De entender Hoy es el momento Para tratar De confiar Nuestro Dios Es un Dios Que escucha Nuestro Dios Es un Dios Que recuerda Sus promesas Nuestro Dios Es un Dios Que mira Está consciente Nuestro Dios Vendrá Y responderá Porque Él nos tiene En cuenta Volamos Esta es una producción Que llega hasta ustedes Gracias a los aportes De individuos Y empresas Comprometidos Con la defensa De la fe Para más información Preguntas Y comentarios Visite nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org En esta página Encontrará información Sobre la producción De este Y otros recursos Que ponemos A su disposición Como también Las formas En la que usted Puede contribuir Con la producción De programas Como estos Les invitamos Nuevamente A visitar Nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org Será hasta la próxima Cuando nos reencontremos En su palabra Fuimos llamados Fuimos llamados Para vivir En su palabra Fui. A ver in su palabra Úsar